Jai, oh no, 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 no Si tú quieres ser cantor, hay preciso de perdón Cajo bien y en mi vida, quiero ser cantor Elapuso kopele ni rio kwamba, kavu makantor Elapuso kopele ni rio kwamba, kavu makantor Ansuela wipa sana, anani hakalaliha Ituzilaria yuwezi dadaka toni haya Muzikoni ya katayo nipa sana kushikia Muzikoni ya katayo nipa sana kushikia Kakohia kami, hiru wakulatai Wira mamuzik wele mwaka kantuwe la wipa Kakohia kami, hiru wakulatai Wira yala mtuwe la wipa, nkaleli wanrima Mas como é possível Levar um pescador pra ser judas músico Como é possível Levar um serenheiro pra ser judas músico Elis sabe o que de música Só nos passam vergonha Sabe o que de música Ateno foi que vino Wawani anturuku, anka wana yaoru Anamayala Yatimi okopela, anku shana yaoru Muzikoni ya katayo nipa sana kushikia Muzikoni ya katayo nipa sana kushikia Kakohia kami, hiru wakulatai Wira mamuzik wele mwaka kantuwe la wipa Kakohia kami, hiru wakulatai Wira yala mtuwe la wipa, nkaleli wanrima Kakohia kami, hiru wakulatai Kakohia kami, hiru wakulatai Wira mamuzik wele mwaka kantuwe la wipa Kakohia kami, hiru wakulatai Wira yala mtuwe la wipa, nkaleli wanrima Kakohia kami, hiru wakulatai Wira mamuzik wele mwaka kantuwe la wipa Kakohia kami, hiru wakulatai Wira yala mtuwe la wipa, nkaleli wanrima